Marinera de final, señor director, pro al puerto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nuevos soles, sombrero y dormilona de plata, primer puesto, 7.500 nuevos soles, banda escudo, sombrero y dormilona de oro. Muy bien, gracias, señores miembros del jurado. Tenemos ahora la categoría Campeón de Campeones, jurado para esta categoría, Mesa 1, María Cristina León, Mesa 2, Fortunato Valle, 3, Marta de la Flor, 4. Mesa 1, María Cristina León, Mesa 2, Fortunato Valle, 3, Marta de la Flor, 4.